Va por un programa el presidente, un programa de construcción de caminos y carreteras en zonas, sobre todo de pueblos, Oaxaca, está pensando en Oaxaca y en Chiapas, que de verdad, perdónenme la palabra, sus caminos no están mal, están jodidísimos, pero de veras, abandonados, gobernadores van, presidentes van y vienen y no los pelan, ¿no? ¿No? Díganme si no allá en Oaxaca, ¿cuántos presidentes llevan de aquí? Y ahora sí les vamos a terminar la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, y ahora sí las vamos a terminar, y ahora sí se los prometo, yo la voy a terminar. No la han terminado. Eso es una autopista. Los caminos a los pueblos están desechos. Desechos, de verdad, son cráteres. Bueno, entonces el presidente ya les anunció un programa de reconstrucción, y así él les dice, no se va a echar asfalto, se va a echar concreto, y lo vamos a hacer con revolvedoras para que haya mucho trabajo. Ah, si uno lo, si uno lo pasa por el filtro y por el tamiz de decir, ¿de qué está hablando el presidente? Pues esto ya ha pasado, o sea, sí, es una buena idea, suena bien en el discurso darle trabajo a las comunidades, pero, pues a lo mejor, no sé, estoy pensando en, a ver, en Santa María Zacatepetl, en la sierra oaxaqueña, en la mixteca oaxaqueña, pues allá a lo mejor lo que la gente allá sabe hacer es sembrar maíz. Y lo que no tiene es apoyo para sembrar maíz, porque tienen problemas de la tierra, porque no tienen semillas, porque no tienen apoyo técnico, lo que quieran. Pero de eso, a que el campesino se dedique, para que tenga empleo, a construir carreteras con concreto en revolvedoras, me parece, pero vamos a ver, ¿no? Ojalá esté yo equivocado en mi diagnóstico, quien haya hecho el plan lo tenga ya muy bien estudiado, y efectivamente esto signifique, primero, que se construyan esos caminos, segundo, que los hagan bien, por vida de Dios, y tercero, que le den empleo a la gente, ojalá.